sólo para recordarles que estamos aquí en el venue de higiene mecánica número 6 la edición la sexta edición de higiene mecánica con tiros bastante buenos en los que no quisieras estar que sólo quieres ver de preferencia así que venga con un máster aquí con una ventaja un máster contra chabé lo que descansa en paz bueno pues sí el síndrome no tenía por salir nada bien muy buen back tanto por parte de este más tranquilo vamos a ver cómo aprovecha el rango en este momento porque ya tiene lo de la bola no no me acuerdo cómo se llama que perdonen la bola tiene la bola como dirías entonces como la tengo pero bueno vemos aquí ya la ventaja por parte no me dejan castear a gusto están respondiendo muy rápido la presión por parte de ambos realmente porque es que este más tranquilo aprovechando muy bien está simplemente te asfixas completamente es muy difícil y un personaje como tú link que bueno se puede acercar bastante bien honestamente pero somos sinceros es más difícil para mí en acercarse de lo que es realmente para más que no tiene que acercarse entonces este año aprovechando todas las herramientas de cúnica en este momento usando todo el arsenal que tiene vamos a ver si termina por completo de estas cosas de una vez pero no castiga más del quinto es un poco más que ya sabes más estaba nada y ahora sólo pero no me dio bien supongo que él pensaba en agua que en la plataforma ahora ya me proceso pausar no la dictasteo para ver cómo responde porque están jugando muy rápido con un ritmo muy acelerado normalmente no ves a mí yendo tan enfrente todo el rato pero en este momento que va perdiendo angiela está empezando a forzar y es como de con que si se sienten no se salió de la bola y del país lo voy a buscar pero no me da la bomba pero no sé si hubiera hecho un lech ni para ney o algo ahí hubiera en el vino bien en lleno pero estamos sinceros en sabe más entonces hay buscando simplemente el snipe no por parte de master que es que aparte a mucha gente se le olvida lo del láser cuando ya te agarra el láser conocido en un agarre enlace se carga y es un rango y por si tiene rango es un rango extra y aparte tiene un aimbot no quiere un aimbot entonces es un snipe más aimbot es el que tiene mencionar y la única forma como para o ya puedo decirlo tranquilamente la única forma como para para contrarrestar el hecho que te agarro y ya tiene cargado el dragón es agarrando a mi minuto de vuelta y así como que tiene que volver a batallar es muy raro porque eso es un sonner que tiene herramientas de cuerpo a cuerpo decentes y esto es muy raro claro sí pero este entonces como que si minvin se salvó de un nerf decente porque le pudieron ver que hay un poquito más enfrente a las herramientas de cerca pero sigue teniendo herramientas de cerca bastante decentes y master quien creo que va a tener que hacer provecho más de ellas más que nunca en este macho porque alguien nos está esquivando todo todo, sí, sí, sí estamos viendo como ya un 99% el Master King batallando un poco para encontrar reacciones se encuentra de verdad, muy bien ahora ya tiene un poco de... ya tiene el dragón, vemos como digamos como los puede utilizar no le pegó el jueguito, creo que ya el jueguito lo matan sí, sí, sí bueno, dicho y hecho bueno, el hecho lo mató el hecho lo mató desde ahorita, Master King respondiendo bastante bien al inicio de este Anguiano, porque estaba empezando bastante bien, pero Anguiano le están dando la vuelta poquito a poquito, solo que 11% pues nada, pero aún así te digo, Master King tiene que aprovechar sus opciones de... también de corto rango, en frente bueno, con situaciones de boxeo y creo que lo está haciendo bastante bien ahora solo que te digo, es este Anguiano, entonces en cualquier momento una conversión por ahí muy buen macro busca ahí el Side-Bee lo tengo por conectar pero no, si le está ayuda está ahí tiene encima que no caiga la bola que dura el Lomper media hora que dura el Lomper bueno, veamos que tiene el grabo casi si se lo llevas todo a nada pero aquí hemos el Ram Ram las suyas no vuelve cuando la bomba se vuelve pero que lo acaba de salvar sin querer bueno, bueno no es que digas que lo salvó pero una salvada ancestral así no, pero creo que Anguiano dijo no, no quiero llegar entonces si te hubiera por pasar es que eso es neutral es neutral de 1000 Miners uy reaccionó a tiempo supongo que sabía se lo puede llevar aquí se puede morir se murió 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 herramientas más tricky de distancia para hacer ahí el game y venga vamos 1-1 honestamente después del primer juego y el segundo no tengo ni idea de cómo va a ser el tercero no tengo ni la más mínima idea porque hay un buen una muy buena respuesta por parte de los dos si, totalmente vamos ya Chabel lo controla un master otra gana seca si, si no pasa nada tranquilo tranquilo es que nos deja nos deja sin aliento si, nos deja sin sin aliento este match está haciendo totalmente una locura se va empezando apenas a ver ya se llamamos 20-40% pero una sigla ya están en el lado otra vez ya mismo por si básicamente bueno 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 no es que si que digas que mismo que mismo que igual pero ahorita vemos como como Chabelo lo intenta dar de vuelta con con todo su kit porque es muy infravalorado con un kit de herramientas que bueno tal vez tal vez este muy bien por todo de master que está empezando a ganar tiene tres stocks en este momento con 89% y con la distancia que puede sacar en este momento poco a poco y con el rich ahora que tiene que le está dando un guiano perfectamente podría ir por ese triste pero por ahora cuidar esas top todo lo que pueda tiene que andarla cuidando tiene que mantenerse tranquilo tiene que estar bueno como tiene que llegar al escenario de preferencia pero tiene que mantenerse tranquilo porque anguiano está empezando a desesperarse tiene que acercar eso que te está diciendo seguramente ya ya no ya ya está ya está empezando a encontrar interacciones pero en ese inicio ese inicio tuvo bastante que demonios como rayos dentro lo estuvo haciendo muy bien master kit pero ya estamos viendo el proceso de adaptación por parte de anguiano que funcione 80% una vida esperamos que se quede así lo que anguiano no quiere es subir más de porcentaje quiere el escudo ok si ahorita le vendría bien quitarle stock en este momento de una vez si con 80% podría sufrir un poquito pero es anguiano entonces ya sabes que de alguna conversión o dos o tres conversiones perfectamente puede traer esto de vuelta así que vamos a ver si no le tuviera por comérselo se sube normal le tuviera por pegar 2 a 1 por parte de master kill siempre digo kill master empieza al revés se me olvida master kill entonces anguiano sucumbiendo ante el movimiento reaccionable más irreaccionable del juego es que dices no me va a pegar es muy lento como me va a pegar y te pega porque te confías yo creo y es que que podías hacer ruedas te va a pegar la otra cosa no te puede cachar la bola es una muy buena opción y luego el rango que tiene si de verdad no estaría nada mal pero bueno estoy chistoso pero aún así simplemente más tranquila aprovechando todas las herramientas al máximo y dejándolo pero ahora que le está aprovechando al máximo es este andiano estamos viendo los openings estamos viendo ya que ya no ah bueno están poniendo ahí las para que ven a los jugadores para que conozcan no habíamos visto que hay los a ellos lo importante es ver a ellos no no lo juega le reflejó la bomba lo logré ver así de reojo ok ok está parejo está parejo los dos saben los dos saben lo que quieren pero es muy difícil encontrarlo Master Kid tiene una muy buena una muy buena noción de cómo mantener su espacio y cómo respetar el de su oponente entonces este si se está viendo un poco difícil para el dicho Master Kid y también encontrando el el clásico el clásico no conecta por nada ese offer pero no me hubiera sorprendido que si conectara dura trilenios ese movimiento si si dura dura bastante y pues obviamente pues Anguiano es la persona perfecta no se va a usar muy bien es el jugador bueno si es el jugador sin duda alguna es el jugador es el jugador sin duda alguna pero si o sea se va muy bien sus hitboxes entonces aprovechando ahí la media hora que duele ese offer y ahora pues se está riendo lo de vuelta porque en la partida pasada empezando muy mal y muy bien con la conversión del Seir al Dash Attack sabe que sale bastante rápido eso y es como vamos a ver si se espera el Air Doge lo hace muy bien está empezando cuando está en desventaja tiene batalla un poquito para landear honestamente si es así si batalla para landear entonces vamos a ver si otra presión ya se murió metiéndole como tres ataques diferentes un escudo a ver que alguno conecta se termina por agarrar el OVV entonces se está volviendo loco un Steve por ahí no lo banearon supongo aquí no banearon un Steve quien sabe no te he preguntado honestamente el público está muy atento en esta partida yo puedo observarlos bastante atentos viendo porque cualquiera puede ser el set de cualquiera este algo ahí para nada característico de Andiano el no llegar simplemente no termina y la partida se empieza a nivelar a favor de Master King porque con ese rango pues sabemos que va a estar un poco difícil entonces para Andiano eso que está haciendo Andiano son deslizos ¿verdad? no sabría decir si si porque mira por ejemplo bueno eso no si si como veo también puede ser un down via y un reverso algo así también por eso te digo pero usando todas las técnicas del mundo para poder hacer casa mil min es necesario así que muy buenas tampoco es tan bueno hagándose el método no manches que vemos lo está queriendo casar le vi la intención de meterle ahí pero el ram ram no se salvo de puro milagro el 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 no 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 otra vez no otra vez no pasó de nuevo y se acaba la partida 3 a 1 a favor de master guild yo honestamente me voy con un sabor de boca agridulce agridulce